¿Qué es el marketing digital y redes sociales para el entendimiento? Pensamos que qué mejor que contar con Juan Terodio, uno de los principales expertos en España, el marketing digital y redes sociales. Él es máscara en dirección comercial y marketing por el Instituto Directivo de Empresa. Pero aparte de su formación, lo que nos hizo pensar más en él es que él es una persona, es un emprendedor nato. Él es fundador del grupo Ellas, empresa enfocada a la creación de web, específicamente dirigida a mujeres. Es socio fundador de Marketing Surface, agencia de marketing 2.0. Es socio fundador de AirTouch World, empresa de bases tecnológicas que desarrolla aplicaciones de marketing digital y dinámico. Por otro lado, es socio y director de Invierteme, una red social en la que emprendedores e inversores disponen de un punto de encuentro. Por esta trayectoria empresarial, ha recibido diversos premios, como son el de la Mejor Ideal del año 2006, con la revista Actualidad Económica, el premio a Jóvenes Emprendedores Sociales de la Universidad Europea de Madrid. Y ha tenido tiempo con este currículum de desarrollar su ocasión, que es la de escribir. Y en este, durante su carrera, ha tenido la ocasión de escribir cuatro libros sobre marketing 2.0, aplicado a empresas, y además es colaborador habitual en revistas y webs especializadas en marketing online. Además de todo este currículum, yo creo que justo en la entrada, en la entrada, cuando estábamos enterando que acabara la ponencia anterior, hay una frase que me ha comentado un emprendedor que estaba a la espera, que yo creo que es la que mejor describe quién es tu almero de hoy. Cuando estaba un emprendedor ayudado y tenía dudas de si era en este auditorio donde estaba la ponencia de Juan Melodio, y cuando hemos visto que era el auditorio grande, la sala grande, me ha comentado, sí, seguro que es aquí, porque Juan Melodio atrae a mucha gente. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, dar las gracias a la organización por invitarme y a todos vosotros por estar aquí compartiendo esta presentación, no, la he titulado Tendencias en redes sociales para el emprendimiento. ¿Cuánto os gustaría ser vuestros propios creces? ¿Podéis levantar la mano? Genial. ¿Y cuánto os tenéis en mente montar un negocio en los próximos seis meses? Bien. Las redes sociales nos ayudan a ello. Yo me convertí en emprendedor hace seis años, ¿no? Cuando monté un proyecto, se llamaba yasconducen.com, que es una red de webs para la mujer. En aquella época, las redes sociales todavía no tenían fuerza en España, entonces, para lanzarlo, pues tuve que ir al banco y pedir un préstamo, que además lo recuerdo, fue un préstamo personal de 15.000 euros, ¿no? A día de hoy, los proyectos que he desarrollado a posteriori, la inversión ha sido muchísimo menor, económicamente hablando, ¿no? Gracias a qué? Gracias a las redes sociales, ¿no? Con unos canales que nos permiten dar a conocer nuestro negocio, promocionarlo con unos costes mucho más contenidos, ¿no? Esta figurita de la pecera describe muy bien la situación actual, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento donde estamos todos ahí en una pecera, pero realmente, aunque muchas veces nos encontramos incómodos, nos da miedo, nos da miedo a saltar, ¿no? Porque no sabemos lo que hay del otro lado, pero yo sí os animo a saltar, porque muchas veces lo que está en el otro lado es muchísimo mejor. ¿Hay que vender en redes sociales? No. Las redes sociales no son un canal de venta directa, al menos en una primera fase, y muchas empresas, realmente, lo que están haciendo es trasladar el modelo de marketing más tradicional hacia el modelo de redes sociales. ¿Vendo en papel? ¿Vendo en otros canales de internet? ¿Vendo en redes sociales? No. Las redes sociales son un canal de comunicación. Y como tal, en un futuro, en un medio largo plazo, nos ayudará a desarrollar negocio, nos ayudará a ir generando vendas. Pero no lo diréis nunca como un canal directo de venta. Quiero comprar, o me obligan a comprar. Pensad cuando vais a comprar un producto o un servicio. Normalmente tenemos dos opciones. Me voy de compras, es un placer. Viernes por la tarde, decido que, bueno, salgo de trabajar en la estrellata, y digo, me voy a tomar la tarde libre y voy a irme de compras, porque me apetece. Y te tiras toda la tarde viendo tiendas, disfrutando de comprar. Esto es un placer, ¿no? Pero por otro lado, también irse de compras puede ser un marrón. Imagínate que ese viernes por la tarde te ha llamado tu sobra previamente por la mañana y hay que ir a comprarle un traje de comunión para tu sobrino. ¡Guau! Es un marrón, ¿no? Realmente digas, joder, no me apetece con lo que me apetece hacer mejor mi plan. Este cartel lo conoceréis todos. Lo vemos continuamente. ¿Realmente queréis que este cartel te ayuda a vender? ¿Ajuda a vender un piso? ¿Ajuda a diferenciarse del resto? ¿No? ¿Por qué? Porque hay muchísimos carteles iguales. Por lo tanto, debemos trabajar más por buscar esa manera de diferenciarnos, de hacer las cosas distintas. Yo siempre intento hacer las cosas o buscar maneras muy disruptivas, ¿no? Realmente hacer algo totalmente a nivel a nivel de lo que se hace habitualmente con el objetivo de llamar la atención. Unas veces para bien y otras veces no es para... también. Pero es la mejor manera al final de diferenciarse. Y esto es creatividad. Si ves por un centro comercial y veis esta imagen, seguro que os fijáis en ella. O si en un autobús veis esto, no lo olvidaréis, ¿sí? Ah, perfecto. No lo olvidaréis. O si te queréis hacer que es hora para el autobús y justamente hay un chico sentado en el lugar quizá menos inoportuno, ¿no? Esto es carne de cañón de fotos en redes sociales. O estéis en un stand-up, tomamos un café y de repente la persona que tenéis enfrente os sonríe. Esto es creatividad aplicada a las marketing más tradicional, ¿no? En redes sociales, olvidaros del presupuesto, quitar o mismo el dinero. El éxito de una campaña en redes sociales no radica en el presupuesto, radica en la ideatividad. De hecho, cada vez vemos muchísimos, muchísimos más casos de pequeñas empresas, pequeños emprendedores que gracias a su creatividad y al conocimiento y a investigar cómo funcionan las redes sociales son capaces de darlo a conocer. Si lo podemos llamar emprendedor, si os digo que a la mesa está ahí, ¿os suena? El vídeo más visto en la historia de YouTube, más de 800 millones de visualizaciones, número uno en ventas en iTunes. ¿Cuál es una de las bases del éxito de esta persona, este rapero coreano? El primero es que el vídeo no tiene copyright, carece de copyright. Lo que ha comentado, que el resto de personas no cojan y salgan versiones distintas como el Gandalf Style, para los amantes del señor de los amiguitos, Gallen Style, y tropecientas versiones que generan millones y millones de visualizaciones y le están ayudando, le están ayudando a dar a conocer, en este caso, su proyecto. ¿Qué nos motiva a comprar? Dos razones. Precio. ¿Habéis comprado alguna vez en el Ikea? ¿Por qué compramos en el Ikea? ¿Precio? Porque, por ejemplo, hay unas mesitas que valen 4,95, son así chiquititas, que tú te las llevas a casa, pones el ordenador encima y se sostiene. Y pasan dos años y se sigue sucediendo. Vale, no sé la madera de Robletail, pero funciona por 4,95. Perfecto. Otra manera, otro, algo que nos incide a encontrar, experiencia. No sé si alguien estaba alguna vez comiendo, cenando en el restaurante, no obstante, submarino que hay en el Oceaneográfico de Valencia. Personalmente, y me compartí esta experiencia con otras personas, mi experiencia fue bastante mala. Salí con más hambre de la que tendré. Pero hay un restaurante donde pagas por una experiencia de comer en una pan o en un lado de peces o en un lado de librones, pero únicamente por eso. Directamente al final dices, bueno, voy a pagar por esa experiencia, pero, ¿y las empresas que no tienen ni precio ni experiencia se sitúan en la llamada zona de nadie? Si no ofreces ni un lado ni ofreces otro, tenemos un problema. Pero, ¿dónde es tan ideal? Las empresas que ofrecen las dos cosas. ¿Conocéis alguna que ofrezca precio y ofrezca experiencia? IKEA. En IKEA, bueno, lo primero sabéis que en IKEA sabes cuando entras pero no cuando sales. Yo os invito a que consigáis salir en IKEA en menos de 5 minutos desde que entráis. Totalmente imposible. Acabas descubriendo además pasillos internos, ¿no? Donde te empiezan con gente en IKEA que te pregunta ¿qué estás haciendo aquí? Ya es que intentando escapar de IKEA. Yo tengo amigos que van a IKEA a comprar unas galletitas que venden como para el café o para el té que van a tener 1,95 o 2 euros y ya que se van hasta IKEA hay que entrar. Y entra en IKEA y ya de paso se llevan una cubertería o macetas y cuatro de helada. Cuarenta euros. IKEA con sus productos con la parte de comida pierde dinero pero evidentemente lo están organizando por otro lado. Por lo que al final aquí es un ejemplo de unificar el precio y la experiencia de compra de los clientes. ¿Por qué no nombramos vicepresidente un chico de 16 años? Esto seguro que os suena Coca-Cola cuando decidió llegar un público a un target muy concreto y para ello dice vamos a hacer algo distinto vamos a nombrar a este chico vicepresidente y sugieron anuncios como este. Hola me llamo Ignacio y soy el nuevo vicepresidente de Coca-Cola. Sí, sí ha sido bien el vicepresidente de toda la Coca-Cola. Y como comprenderéis las cosas van a cargar se me están ocurriendo montones de ideas que tienes. Buena. Y de bon. Buenísima. Esto va a ser una parte. Esto es una cosa. Realmente fue una campaña de IKEA pero se les fue un poquito de las manos porque no pensaron que ahora la manera en que contestamos a acciones que nos gustan o que no nos gustan pueden llegar de canales inesperados aunque sí es cierto que a veces suceden en momentos también no nos dejó el soporte. Aquí. Ah. Por eso que han funcionado mucho. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Buenas noches. Sí. Este video está dirigido al vicepresidente de la Coca-Cola. Me parece un poco bien que quiera lo que vamos a la Coca-Cola. Le doy un precio. Ah, que está bien. Quitando la Coca-Cola. Está bien. No, no, no hay juzpar. Pero la jugada, ya sabía que no sería para nada. ¡No! ¡Es mentira! ¡No! La jugada, la jugada, sería para ganar la botella. ¿Dónde se le escapa? ¡Mijo! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡No! y que antes no hayan dejado esto abierto ¡Eh! Si quiere la ropa con la fórmula, ¿a la voz de la mano holandés? ¡Para decirte de la mano de nuevo! ¿Y quién peritra se quiere? ¡Pero por la saca! ¡Has de lavado! ¡Y que no se la haya apurado! ¡A la curanza viene presente a la váspora! ¡Bien, realmente fue una reacción de los chicos a esa primera medida que tomó este vicepresidente que era pues con el mismo precio, quitamos las curvas y damos más lugar a la Coca-Cola ¡Experiencia! ¡Experiencia de compra diferente! Si vais paseando por la calle y veis este concesionario de Renault os entran las ganas locas de compraros un coche Renault No es perfecto Pero, ¿y si veis esto? ¡Guau! Por lo menos ganas de entrar que entran Este es el concesionario Renault que hay en los campos Elysius en París Y realmente lo que hay dentro es exactamente lo mismo, son los mismos coches Pero el formato que pintan desde fuera es distinto, te incida a entrar o ves algo totalmente distinto a lo que estás acostumbrado o a lo que esperas encontrar en un concesionario No debemos gastar todo el presupuesto en atraer al cliente a nuestro punto de venta sino también a fidelizar de dentro El día de hace unos meses un informe que decía que las grandes empresas, entre ellas las telefónicas gastaban el 80% de su presupuesto publicitario en atraer al cliente a su punto de venta pero no hay fidelizar de dentro Esto seguro que os ha pasado alguna vez Y te recones media ciudad para ir a una tienda a conseguir tu nuevo iPad mini, el nuevo iPhone Y cuando llevas, te sale un tío con cara a borde y te dice ¡Espera un momentito! ¿Realmente qué está pasando? Han gastado una gran cantidad de presupuesto, televisión, internet, medios offline para que tú cojas y te desplacen lo más complicado hasta su lugar pero luego allí ni te acaban de cerrar bien ese proceso Por lo tanto, es imprescindible que toda esta cadena, de principio a fin, esté perfectamente montada Debemos buscar la experiencia del cliente La experiencia al final es lo que vende Pensad siempre que al final compramos por precio o por experiencia Ayuda a aumentar la conversión a ventas Crea oportunidades de venta cruzada Porque te da confianza sobre la empresa Además, fideliza Y lo más importante, nos convierte en prescriptores Prescriptores de una marca Si una marca nos gusta, vamos a hablar de ella Si una marca no nos gusta, probablemente también hablemos de ella Pero no de la mejor manera posible Esto es Google Google antes, Google hace años Esto es Google ahora Esto era Facebook al principio De hecho, ni se llamaba Facebook Se llamaba The Facebook Esto es Facebook ahora Y con Twitter lo mismo Fijaos cómo era Twitter al principio No tiene nada que ver con lo que es Twitter ahora ¿Qué ha sucedido? Han evolucionado Es una evolución ¿Por qué la mayoría de empresas Seguimos haciendo el mismo marketing que hacíamos hace 8 o 10 años? El marketing es el mismo Otra cosa son las herramientas No, no es que estoy en Facebook y Twitter Esas son herramientas Al final la esencia de cómo haces el marketing es distinta Y es lo que debe cambiar Y es lo que debemos evolucionar Si queremos sacarle máximo partido a todo esto En e-commerce Que defiende en el último año Ha crecido las ventas online en España Un 23% El año pasado en navidades Un 43% más de ventas online De regalos de navidades A través de comercios Compramos ropa a través de internet Cosa que años atrás Muy pocas personas compraban ropa Se están montando ya sistemas de probadores virtuales Donde directamente desde tu casa Con la propia web Vamos a poder probarte la ropa Probarte complementos Probarte chapatos Y tomar una decisión de compra Además, simuladores virtuales muy bien montados Comercio en Facebook ¿Se puede vender dentro de Facebook? ¿Podemos montar una tienda? Por supuesto Claro, oímos No, pero Facebook no vale para vender Empresas grandes como J. Cipiño Han cerrado sus tiendas Soler por no llegar a objetivos Cierto, pero es que es un tema de expectativas No es como intentar un niño de tres meses forrar Necesitamos dar de tiempo Y sobre todo necesitamos Tener una visión a largo plazo Os decía, las redes sociales no valen para vender En una primera fase Una primera Pero posteriormente sí nos pueden ayudar Para mí el primer año de la presencia de una empresa en redes sociales Es para crearse una masa crítica de usuarios potente Y a partir de ahí veremos cómo vamos fidelizando Comunicando cosas a los usuarios que nos ayuden a convertir Pero si realmente abrimos una página en Facebook Cuando damos una tienda online Dicimos, no vendemos Ni venderás Y el otro error Replicar una tienda online exactamente igual que en Facebook No es que la misma que tenemos de otro lado la tengo en Facebook No, ofrece algo distinto ¿Por qué no montas una tienda online en Facebook Donde destacas un producto o dos productos a la semana Con un precio especial Solo para tus fans de Facebook? Posteriormente, evidentemente, una estrategia que ha estado montada Y que ya tienes usuarios que realmente les gustan tus productos Y están interesados en tus productos O el mobile commerce comprar directamente desde tu teléfono móvil Cada vez estamos comprando más Un ejemplo muy claro, las pizzas Sábado por la noche Tumbado en el sofá Antes no veos la pizza Por teléfono A continuación, el portátil El ordenador Pero claro, tumbado en el sofá ¡Qué pereza! ¡Levántate al ordenador! ¿Pero qué tenemos siempre cerca? El móvil Por lo tanto, estiras el brazo hacia la mesa Coges el móvil Y haces un pedido de pizza Directamente desde tu teléfono móvil Incluso haces el pago desde tu teléfono móvil Llega el repartidor Y consumes el producto Por lo tanto, este camino Es un camino largo, ¿no? Donde debemos cumplir varios pasos para llegar al éxito El éxito es acercarse al negocio Fijaos que no os digo vender Digo acercarse al negocio Tengo un negocio nuevo y quiero que se dé a conocer Estoy haciendo crecer el negocio Ese es el objetivo, no es vender Y para ello tenemos varios pasos El primero Definir una estrategia Imprescindible ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo lo vamos a medir? On y off Es decir, lo online no está matando a lo offline Mucho menos Al final tenemos que conseguir una estrategia combinada Y el éxito radica en eso En combinar ambas estrategias Todavía se habla de marketing online y marketing offline Pero realmente es marketing Marketing 2.0 ¿Y qué es el marketing 2.0? ¿El que está en Facebook y Twitter? No El marketing enfocado a la satisfacción de vuestros clientes Si conseguís satisfacer a vuestros clientes Conseguiréis clientes satisfechos Clientes que os recomienden Clientes finalizados y que os vuelvan a comprar Y con todo ello conseguiréis desarrollar vuestro negocio Las redes sociales son meras herramientas Hoy es Facebook En dos años lo mismo No es Facebook Ya desde hace un año Facebook está notando síntomas de agotamiento en España En Estados Unidos desde hace dos Y esta mañana leía que Facebook está negociando la compra de WhatsApp Imaginaos que compra WhatsApp ¿WhatsApp es una red social? Depende, ¿qué es una red social? Un sitio donde interactuamos con otras personas y tenemos algún tipo de perfil En WhatsApp tienes un teléfono y una foto ¿Por qué no? WhatsApp lo tenemos todos o casi todos ¿Y para qué utilizamos WhatsApp? Para hablar con nuestros amigos Se hacen grupos Es decir, comentarios que agresivan en Facebook Se están pasando a grupos en WhatsApp Pero WhatsApp además se utiliza en casas Yo tengo cada vez más amigas Que tienen un grupo en casa para sus hijos Para avisar a sus hijos a correr Yo recuerdo a mi madre cuando yo era más pequeño Lo que hacía era metía un grito Y todos íbamos a comer o a cenar Ahora no Comunicación silenciosa Al comer Y para comunicarse recién hablo a su hijo Y esto es una realidad ¿Qué está pasando? Pero eso son herramientas Hace doce años se viera Messenger Seguramente casi nadie utiliza Messenger ¿No? Como esto es una constante evolución Todo esto además debemos llevarlo a cabo con las personas adecuadas Y además ser pacientes e innovadores La innovación, creatividad y la paciencia Es una de las armas fundamentales para conseguir tener éxito en todo esto Por lo tanto el primer paso Vamos a definir unos objetivos Y el objetivo no es vender Podemos definir Yo siempre digo microobjetivos Un objetivo chiquititos Que en vuestro proyecto queréis marcaros para el primer año Generar tráfico web cualificado a mi blog, a mi web o a mi tienda online Tráfico que le interese mi producto Y que eso me convierta en un potencial cliente Realmente yo no quiero tener un millón de visitas en mi tienda Si a esas visitas no les importa lo que yo vendo ¿Por qué? Porque lo único que vas a conseguir es cargar el servidor Pagar más por él Pero no vas a tener conversiones Yo prefiero tener mil clientas visitas Donde el 80% a mil clientas visitas Realmente estén interesados en mi producto Que a lo mejor no me compran hoy, me compran en doce meses Pero es gente que volverá O generar una segmentada base de datos ¿Para qué queremos fans en Facebook? Una obsesión por miles, dos millones de fans Los fans se compran ¿Cuántos queréis? Se pueden comprar De manera legal o de manera ilegal Pero realmente al final De las publicaciones que haces en las páginas de fans Solo se demuestran al 3% ¿Qué nos interesa en Facebook? Lo que llamamos los leads Datos de contacto de nuestros potenciales clientes Si yo quiero el email y el nombre de la mayor parte de mis fans Porque si Facebook desaparece mañana Yo tengo ese contacto Para convertirla a través de acciones de email marketing Por lo tanto Si mañana os dijese no Yo estoy en una página de fans con un millón de fans ¿Qué harías? ¿Cómo realizamos eso? Yo no quiero un millón de fans Yo quiero el 80% de los datos de ese millón de fans Y ya veré con una campaña estructural ¿Cómo convierto todo eso en negocio para mi proyecto? Saber coquina los clientes de nuestros productos Cada vez más importante ¿Realmente están contentos con mi producto, con mi servicio? Podemos utilizar las redes sociales para ello O para dar a conocer algo nuevo No sé si alguno visteis a principio de año una película Que se llama Chronicle Que se instalara en España por febrero más o menos Si no la habéis visto no la veáis Mala como ella sola Narra la historia de tres chicos Que van por un campo y se encuentran una sustancia Que le da una serie de poderes entre ellos el volar ¿Qué hicieron la agencia de marketing para dar a conocer esta película? Decidieron construir tres figuras de personas Tener dirigidas y hacerlas sobrevolar la ciudad de Manhattan Claro, en un primer paso Esto creó una situación un poco de... Ahora mismo por lo que no es ese Puede ser un poco peligroso que la gente se sienta atacada por todo esto A posteriori nadie se sintió atacado Si es cierto que la policía recibió numerosas llamadas Que había tres hombres sobrevolando la estatua de la libertad Y lo que sucedió es que este vídeo tuvo millones de reproducciones La campaña apareció en distintos medios de comunicación de todos los países Ayudando a esta empresa, a esta película a darse a conocer por muy poquito dinero ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el que más estáis? Os nombro esto Olvidaos que detrás de esto hayan grandes empresas Realmente al final es la idea Tú pues tener un gran presupuesto Y una idea que no lleva a nada Y al final ha aspirado parte de ese presupuesto Vale ¿Quiénes son nuestros clientes? Identificar bien quiénes son Todos estos No me lo creo ¿Cuál es tu público objetivo? No, hombres, mujeres de 18 a 60 años No Se inventa Define al máximo posible Imaginaros que queréis lanzar una tienda online De productos de alimentación ecológica Y dices, no, pues alimentación ecológica, hombres y mujeres, la mayoría entre 25, 45, 50 años, vale, pero focaliza más. Puede que te interese, por ejemplo, a colectivos ingles, puede que te interese a nutricionistas, puede que te interese a personas deportivas, deportistas, incluso a hoteles, porque igual que hay menús para cediatos, ¿por qué no hacer menús con comida ecológica? Fijaos que al final todos están englobados dentro de ese primer paraguas que hemos hecho, pero sabiendo exactamente a qué vamos a llegar vamos a poder describir y llegar a esos canales personalizados, porque Facebook al final es un canal masivo, igual que a través de sociales, pero luego cada persona, cada sector tiene sus propios canales y de esta manera podremos identificarlos. Hablan de nuestra marca. El 78% de los usuarios nos fiamos de opiniones de otros en Internet, y realmente no son opiniones ni de tu madre, ni de tu madre, ni de tu hermano, gente que no conoces, pero te fijas. Algo que todos usamos son los hoteles, ¿no? Cuando sobre todo nos vamos a un hotel por tema de vacacional, ¿qué hacemos antes de contratar un hotel? Lo buscamos en Google, y en función de los comentarios y opiniones que veamos decidimos qué hacer. Imaginaos que vais a ir a Madrid y habéis traducido unos apartamentos que se llaman apartamentos Joya 75. ¿Qué haríamos? Iría a Google y buscaría apartamentos Joya 75. En primer lugar nos encontramos la parte de los anuncios de pago. Vale, vamos a ir a la parte que no es de pago. Primera posición, la propia web. Segunda, TripAdvisor con 12 comentarios. Bien, pues yo clicaría en TripAdvisor y entro en la página de opiniones. Primera opinión. Cutre pero bien situado. 9 de octubre de 2012, lo único bueno. Situación, el resto mejor no comentar. Siguiente comentario. Estupendamente ubicado y precio justo. 24 de julio de 2012. Asqueroso.com, colchones, canalización de agua, falta presión, el agosto de sucia, mayo del 2012. Venoso, dan asco. 4 de enero del 2012. ¿Qué asco? 24 de agosto del 2011. Los viajeros sabran maravillas de estos hoteles en Madrid. Lo hacen muy bien, te ponen a toda la competencia. Bien valorada justamente entre los comentarios. Pero tú insistes en ir a estos apartamentos. Pues seguimos viendo comentarios. La peor experiencia de mi vida. Es decir, vienen factores emocionales. Y así podríamos seguir incluso desde Puerto Rico. Mucho cuidado con estas habitaciones. ¿Alguno iréis a dormir aquí? ¿Sabéis si esto es cierto? No, pero por si acaso yo no voy. Porque tengo una oferta enorme. Y si todo el mundo, aunque hay uno que decía que era genial, pero en internet pesan 10 veces más un comentario negativo que uno positivo. Por lo tanto, a esta vista nadie iríamos aquí a dormir. Y esto directamente está afectando la cuenta de resultados de esta empresa. No tengo ninguna duda. Que es lo primero que tiene que hacer, solucionar su problema. Decíamos, esto es verdad. No lo sabemos. Yo os confirmo que sí. Conocí a una persona que durmió ahí dentro. Lo que sucede es que la última reforma fue en el año 50. Imaginaos cómo está eso ahí dentro. Claro, lo que hay que hacer es una reforma. O no, pueden hacer un hotel temático. El nuevo hotel del terror. Quizás sale más barato, ¿no? Y le das la cuenta a todo esto. Pero realmente, al final, sea verdad o no, todo esto te está afectando a tus números. Te está afectando directamente al desarrollo de tu negocio. O uno de los casos que corrió como la polvo en Navidad desde el año pasado de la empresa de logística FedEx, que todos conocéis, cuando de repente un chico que había comprado un televisor y se lo llevan a casa, lo encuentran rotos. Daba la casualidad que en el momento de la entrega del televisor el chico estaba en casa, pero no llamaron a la puerta. La cámara de seguridad de esta persona grabó todo lo sucedido y fue un vídeo que generó millones de visualizaciones en muy pocos días. Esto es lo que sucedió. Ese día la cámara de seguridad no tiene ningún tipo de audio, pero vemos al repartidor que está cogiendo el televisor y debo hacer lo que podemos llamar una entrega inmediata. Ahí tienes tu televisor. Navidad desde el 2011. Es decir, imaginaos el problema que me dio a esta empresa este vídeo. Porque, bueno, el chico evidentemente fue en este vídeo, pero, claro, si tú eres una empresa y dices, yo no confío a FedEx que lleven mis productos, pero si tú eres un usuario y estás comprando en una tienda online, cuando llegas a la zona de quien te envía, ves correos o FedEx, y dices, uh, correos, ¿no? Realmente lo atajaron bastante bien. Salió el presidente de FedEx a Estados Unidos en un vídeo pidiendo disculpas, etcétera, etcétera, y bueno, más o menos se controló, pero fijaos cómo cualquier persona con un solo vídeo puede guiar la que guía. O el caso de la noria que todos conocéis aquí en España, donde una persona decidió lanzar un tuit cuando fue la madre del asesino de Marta de Castilla, una de las chicas que fue cobrando el programa de la noria, y un tuitero dijo que, pues, que la verdad es que las marcas estuviesen pagando publicidad en ese programa. Todo esto derivó en que un programa prime time con millones de audiencias se fuese. Se fuese y Telecinco perdiese más de 3 millones de euros con todo esto. Este tema salió un poquito otra vez en la palestra la semana pasada, porque sabéis que Pablo Herberos, el chico que comenzó a todo esto, fue denunciado por Telecinco, pues, le acusaban, entre otras cosas, de haberles hecho perder mucho dinero, pero al final, por suerte, ha sido, evidentemente, desestimada, ¿no? Pero fijaos el potencial que tenemos todos nosotros en Twitter, en Facebook, en cualquier red social, para poder dar opiniones sobre empresas que nos gustan o que no nos gustan. Y grandes empresas que hace años, si a ti te hacen una faena, como mucho, se la botabas en tu círculo cercano, pero no llegaba más allá, ¿no? ¿Quién va a crear este plan de acción? Es importante que quien gestione todo esto sepa cómo hacerlo. ¿No? Le podemos llamar Community Manager. El nombre me da absolutamente igual. Pero ¿cuál es la realidad a día de hoy de muchas empresas? ¿Quién gestiona todo esto? El becaño. Y esto es un error. Pero no por nada, sino porque puedes, evidentemente, en un mecanio formarme y decir que aposte por esto. Pero, evidentemente, una persona que esté formada. Hace no mucho tiempo, me llamó un cliente que quería implantar en su empresa las redes sociales. Me reúno con él. Le digo, bueno, lo primero que vamos a hacer es un plan estratégico para ver cómo tu empresa es en las sociales, puedes sacar beneficios, etcétera. Me preguntó si eso le costaba dinero. Y dije, pues hombre, suele ir. Y su siguiente afirmación fue, déjalo, voy a hablar con mi hijo, que de esto sabe. Su hijo tiene 14 años. E interpreta que porque su hijo está en Facebook, Twitter, Twitter, es capaz de llevar la comunicación de la empresa en Internet. Porque al final ten en cuenta que el community manager es quien representa la imagen de una empresa en Internet. Claro, le dije, oye, ¿por qué tu hijo estudia matemáticas? ¿Le dejarías todo el departamento de finanzas? No, no, eso es una locura. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, buscar personas que estén cualificadas. Muchas veces para lanzar un proyecto, cuando vamos a aprender un proyecto, yo siempre aconsejo no emprender solo. Mi mayor error, y siempre digo que de todos los errores es de donde más he aprendido, de cada 10 cosas que hago, 8 me equivoco y 2 acierto, pero las 2 que acierto me compensan, el mayor error mío primero fue emprender solo. Fue el mayor error y que no cometeré nunca más. Juntaros en equipo para emprender. Porque muchas veces resulta que vamos a lanzar un proyecto y decimos, vale, no tenemos un presupuesto muy amplio, o no tenemos presupuesto. Pero claro, yo soy, yo sé de marketing, pero yo no sé de desarrollo web. Yo no sé de community manas, pero a lo mejor. ¿Qué hago? Pero es que tampoco puedo contratar una empresa que lo haga, ¿vale? Pues unidos, unidos y asociados, y poner en la parte de socios las patas básicas de cualquier negocio. Lo que necesite. Si las patas básicas de un negocio, porque va relacionado con una arquitectura, es un arquitecto, uno de marketing y un financiero, esas 3 personas deberían estar dentro. Y es una muy buena manera de lanzar negocios con presupuestos cercanos a cero. Porque al final lo que estamos aportando es nuestro trabajo. ¿Qué canales vamos a utilizar? Web corporativa, tienda online. La web es la base de cualquier negocio en internet. Es imprescindible que toda la página web, cualquier página web o tienda online, tenga una visualización en la parte de mobile. Porque si no, cuando nos encontramos con este tipo de diseños, no solemos navegar. Porque es incómodo estar con los dedos de ahí, abro, cierro, abro, cierro. Es mucho más cómodo, evidentemente, este tipo de formatos. ¿Blogs y o blog? No, en el 99,9% de los casos de las estrategias en redes sociales, el blog es la piedra anulada. Si mañana os dicen, vais a llevar las redes sociales de tal empresa, abrís Facebook y Twitter, ¿qué decís el primer día? Hola, buenos días, estoy aquí. Genial. Segundo día. Tercero, cuarto, sexto, séptimo, 365 días al año, segundo año. Al final, acabas hablando de ti. Por lo que tienes que hacer es crear un blog corporativo donde generes contenido que te pueda interesar a tus potenciales clientes. Fijaos, este es el blog de Iberia. Y lo tiene bastante bien enfocado porque habla de destinos a los que va, de tal manera que tú puedes estar buscando información sobre algún destino, entras en el blog de Iberia y en este momento te acuerdas y dices, ¡ah, pues tengo que buscar vuelos, voy con Iberia! Pero fijaos, tiene una sección de sin miedo a volar. Es una sección exclusiva para las personas que tienen fobia a volar en avión, donde dan distintas técnicas de relajación y distintos trucos para quitar sin miedo. Por lo tanto, con ese contenido están intentando llegar a un público de segmento para que viajen más cómodos, evidentemente, en aviones Iberia. Por lo que generar un blog con contenidos que te puede interesar a vuestros clientes. Olvidaros de vosotros. Para eso está la web. En la web habláis de vuestros servicios, vuestros productos. En el blog habláis de lo que le gusta a vuestros potenciales clientes. Redes sociales genéricas. Tenemos Facebook, ¿no? 17 millones y pico de usuarios en España. Más de 9 millones se conectan ya a través de móvil en Facebook. Redes sociales como Twitter. La red social que más está creciendo en este momento. Excelente como servicio, por ejemplo, de atención al cliente. YouTube. YouTube era el segundo buscador más usado en el mundo. Ya no es el segundo, es el primero. Y sabéis que pertenece a Google. Y cada vez más utilizamos YouTube para buscar información de productos o de servicios. Por seguir con el tema de hoteles. Normalmente entras en una web de hoteles y te encuentras o con fotos muy malas o fotos muy buenas. Pero no te dan credibilidad. Entonces yo voy, me vendo en YouTube, pongo el nombre del hotel y si el primer día que me encuentro es de una habitación de ese hotel subida por un usuario donde hay una rata, patas arriba, iréis a dormir. Eso puede sonar descabellado. Lo estando hace dos semanas que encontré esta situación en un hotel personalmente. Pero no era una rata, era una araña. Corredeando por encima de mi cama. Yo no soy usuario de redes sociales a nivel profesional. Yo no suelo compartir todo esto. Pero en ese momento, ¿qué podría hacer mucha gente? Grabar esa araña y subir el vídeo. Imaginaos el daño que puede hacer eso a un hotel con un simple despiste. Por lo tanto, es importante estar en redes sociales además para controlar lo que están diciendo de ti. Y si eso sucede, que te enteres lo que ha pasado y ver cómo puedes solucionar todo esto. Redes sociales como LinkedIn, cada vez más potente. Es una red de networking brutal a nivel personal y a nivel empresarial. En LinkedIn, yo os aconsejo que abráis páginas de LinkedIn para empresas. Donde de cualquier perfil personal vos tenés recomendaciones de otras personas, en empresarial también, vos tenés recomendaciones de tus clientes. De tal manera que cuando alguien esté durando entre varias empresas, entre en tu perfil de LinkedIn y vea que tienes una recomendación de cierta persona. Pero es que el poder de LinkedIn es que esas recomendaciones van con nombre, foto y cargo de la persona que lo hace. Por lo tanto, dependiendo de quién venga, el valor es enorme. Google Plus, red social de Google, ¿no? Muy muerta, sí. Pero por posicionamiento en buscadores, yo siempre digo que hay que estar. No hay interacción, realmente, donde hay un poquito más en el sector nuevas tecnologías, marketing, etc. Pero el resto está bastante muerto. Pero por tema de posicionamiento en buscadores, es necesario estar. Pero no debemos olvidar redes sociales verticales, es decir, redes sociales de vuestro nicho, de vuestro sector en concreto. Hay muchas, hay cosas tan curiosas como wewaiting.com, la conocéis. Red social para vírgenes hasta el matrimonio. Si quieres ser virgen hasta el matrimonio, tienes tu foco en wewaiting.com. Una más conocida, por ejemplo, Azniballison. Más de 16 millones de usuarios en el mundo. Una red social que es lo contrario, Meetit, Meetit, hace parejas, Azniballison, las de SAFE. Red social para infieles. Donde no solo puedes encontrar a alguien que quieres ser infiel, sino que además tiene un sistema de coartadas detrás que te cubre tu infidelidad. Es decir, es un modelo de negocio montado alucinante. Pero tenemos también redes sociales como Inpiértenme, donde tengo el placer de poder participar. Que es una red para emprendedores e inversores, donde si necesitáis financiación, si necesitáis buscar algún socio, porque decís, oye, yo soy de marketing, pero necesito un desarrollador para hacer este proyecto. Os podéis ayudar a tener presencia. United Dogs, red social para perros. ¿Cuántos tenéis un perfil de vuestro perro en Facebook? Muchísima gente tiene perfil de sus perros en Facebook y en redes sociales como United Dogs. Donde tú le quieras un perfil a tu perro y tu perro habla con otros perros. Pero ¿quién está hablando con quién? Y luego los de Twitter somos los fakes. Pero, además por hacer una comparativa con Facebook, cuando algo te gusta, le haces un me gusta. En United Dogs, cuando un perrito te gusta, le haces una caricia. Y acumulan caricias. Y ahí sale el perro de la semana, el perro del mes, el perro del año. Y van a otros perros a su muro y dicen, felicidades Pancho por ser el perro del mes. Pero, imaginaos que sois una clínica veterinaria, una empresa de piensos, una empresa de accesorios para perros. Cerca del 100% de las personas que están ahí son potenciales clientes vuestros. Por lo tanto tendréis que identificar estas redes sociales. O tenemos, por ejemplo, el EIC, red social para multimillonarios. O sea, ¿alguien está? Entenderéis por qué os hago la pregunta. Llevo dos años intentando entrar. Solo hay dos maneras. Una por imitación de alguien que hay dentro, os lo pregunto. Y la segunda, pagamos 5.000 dólares de 100. Esa sigo sin verla. Entonces yo sigo preguntando, ¿pero pagaréis 5.000 dólares por entrar en una red social? Depende. ¿Y si vuestro negocio es vender ya desde lujo por encima de 2 millones de euros? Ostras, es que esta red social te da acceso a fiestas exclusivas y a personas con ese poder adquisitivo. Al final es una inversión, ¿no? Por lo tanto, mirad aquellas redes que están en vuestro, no es tanto cantidad, sino la calidad. ¿Qué hacer les vamos a realizar? El email marketing, nos decía, para convertir, ¿no? Y donde debemos seguir 10 pautas básicas. La primera, no envíes emails a quien no lo espera. Realmente enviar son emails a quien le interesa. No es cuestión de enviar una base de datos a un millón de personas, sino a mí, que realmente están interesadas. Mantén tu base de datos, evidentemente, limpia y saneada con esas personas que te interesan. Trata a tus usuarios como clientes y no como meros emails. Identifícate siempre de forma clara, saber de dónde viene. Pensad la cantidad de emails que recibimos a diario, que son publicidad, y que realmente a la mayoría no le hacemos casos, pero en tu cuenta hay uno que por lo que sea, porque encaja con lo que te gusta. En ese momento, sí le haces caso, ¿no? Pensad cómo lo hiciste vosotros e intentar proyectar eso hacia vuestro negocio. Controlar los resultados de las campañas. Analizar el comportamiento y en base a ello vamos aprendiendo y vamos adaptando nuestra estrategia semana a semana. Que el diseño, evidentemente, esté cuidado. Y no va a sorprender, intentar no aburrir y adaptación a un móvil. Vuelvo a insistir, es decir, porque hay gente que acceda desde su teléfono móvil y cuando va a Dios le te acosta adaptado a un móvil y no lo puede ver. Por lo tanto, no te va a convertir. Y utilizar alguna herramienta que sea especializada en email marketing. MailChimp, Graphic Mail, cualquiera, ¿no? Pero nunca desde Apple, porque al final te da... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!